A 8 días de la Constitución del Congreso y del Senado, se ha abierto la veda de las primeras quinielas. Y ya circulan algunos nombres para ocupar la tercera institución del Estado. Manobra de distracción o filtraciones interesadas, a una semana de la Constitución formal de las Cortes Generales, se ha abierto la Casa de Apuestas para la Presidencia del Congreso. En estas últimas horas ha comenzado el baile de nombres en lo que puede ser una maniobra de distracción o los primeros señuelos que tapen al verdadero candidato. Mientras Genova guarda silencio sobre su propuesta siempre con la experimentada y apreciada Ana Pastor en las quinielas, Moncloa ha puesto a circular en estas últimas horas el nombre de Félix Bolaños, más aún tras el autodescarte de Meritxell Batet. Sin embargo, varias filtraciones hablan de la intención de Pedro Sánchez de engrasar su investidura con un gesto hacia el PNV. Héctor Esteban al frente del Parlamento y tercera institución del Estado, fuentes del partido de Andoni Ortú ser consultadas por es diario restan credibilidad a esta posibilidad. La partida está abierta y vista a la aritmética alumbrada por las urnas del 23 de julio es todo parece posible. Pero suele ser habitual que los primeros nombres en el tablero oculten al auténtico caballo ganador. Mientras, uno de los protagonistas de estas quinielas, el ministro de la Presidencia ha apelado este jueves a la discreción, pide responsabilidad y prudencia en las negociaciones para la mesa del Congreso y la posible investidura de Pedro Sánchez. En declaraciones a los periodistas desde el Congreso tras recoger sus credenciales como diputado, Bolaños ha pedido esta discreción en las negociaciones, tanto en el contenido como con los nombres. Cuando haya acuerdos, se explicarán públicamente para que la ciudadanía los conozca.